¿Qué te detona que tú decidas ya no pertenecer a esa partida? Bueno, yo no entré a Morena. Yo puse varias condiciones para pelear por la candidatura al Senado. No solo les iba a ayudar en Sonora, porque mi nombre, yo era conocida a nivel nacional, le servía para todo el país. Y no es una plurinominal. Eso es muy importante recalcarlo, porque me dicen, es que les debes todo al presidente. No, no, señores. A mí me quedó a deber el presidente, porque todo lo que me dijo que iba a ser lo ha hecho al revés. Pues así de sencillita, Lili Tellez. Vámonos con el intro y regresamos con esta videoinformación. Bienvenidos, amigos, a una nueva vez de información más. Mi nombre es Jesús Domínguez, reportándoles para NotiTops MX. Si te ha gustado este video, dale me gusta y compártelo en tus redes sociales. Pues Lili Tellez toca a fondo. De mal en peor se rebaja a la senadora panista. Anda dolida. El día de ayer te subió un video donde se lanzó contra la esposa del presidente, contra Beatriz Gutiérrez Müller. En esta ocasión Lili Tellez se lanza en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues en esta entrevista, a modo que podemos darnos cuenta, Lili Tellez anda muy desesperada. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que dijo? De lo que acaba de resaltar en esta entrevista, escúchenla por sí mismo. Dicen que el pez por su propia boca muere. Y así fue como se rebajó Lili Tellez. Escuchamos. Gracias Max Leichauer, gracias por invitarme. Pues tal vez quisiéramos empezar con preguntarte cómo una periodista con una trayectoria como la tuya, con una carrera tan larga, con credibilidad, de la noche a la mañana decide brincar a la política. Porque aparte no era ajena para ti, por supuesto, siendo periodista, siendo comunicadora. Sabías que era pues un área muy complicada. ¿Qué te hizo moverte para allá? El presidente insistió mucho. Él me llamó por teléfono en el 2017 y me invitó a pelear la candidatura al Senado en Sonora. Yo le dije que no de inmediato y así pasaron tres, cuatro meses en que estuvo insistiendo. Dije que no tres veces. En la cuarta fue cuando ya le creí que iba a hacer las cosas bien y harta por la corrupción e invitada como candidata externa, como una ciudadana, como una prueba de que era un movimiento plural. Pues le creí que, bueno, me va a alcanzar la vida para arrepentirme. Pero fue básicamente eso. Si eres un periodista que ha estado toda la vida señalando corrupción, que bueno, voy a ver cómo funciona la democracia y voy a hacer todo lo que pueda por ayudar a mejorar las cosas. Cuando dices le creí, el elemento básico es que iba a pelear por la corrupción. ¿Ese fue, digamos, el gran motivador a entrarle al proyecto del presidente? Fue contra la corrupción, pero bueno, yo le pregunté muchas, sobre muchos temas. En primer lugar, yo les dije yo no soy de izquierda. Entonces, lo que me planteaban es que era un movimiento plural en el que cabíamos todos. Es que es muy fácil hablar a todo lo pasado, pero en aquel momento, pues obviamente en el país aptos por la corrupción de los sexenios pasados, que claro, ahora estamos peor. Y ellos, AMLO y su gente lo que planteaban era esto, un movimiento muy incluyente en donde estuviéramos varias formas de pensar. Y creo que ya era una especie de prueba de que sí cabíamos personas diferentes. Y tenían una campaña también, una campaña dentro de la campaña, para presentar al López Obrador como un hombre que ya había madurado, que ya se había llegado a un justo medio, a una persona más equilibrada que lo que habíamos visto muchos años antes. Y bueno, pues yo les creí que iban a hacer las cosas bien. ¿Cómo fue esa llamada con él? ¿Fue así? ¿Un hombre sensato, un hombre que parecía que había madurado políticamente? ¿Así fue la llamada? Sí, hasta alegre. Cosa que ya prácticamente no lo vemos alegre, hasta bromista. Cuando me habló a mi celular, pues yo pensé que era una broma, no pensé que era él. Pero cuando siguió hablando, dije, no, indudablemente es él, porque tiene una forma de hablar muy particular. Y no, yo le dije, no, la política no es para mí. Y mientras más me negaba, más insistía. Hasta que, pues sí, fue terco. Acetas, entras a Morena. ¿Y qué es lo que ves ahí? ¿Qué es lo que comienza a desilusionarte? ¿Qué es lo que detona que tú decidas ya no pertenecer a esa partida? Bueno, yo no entré a Morena. Yo puse varias condiciones para pelear por la candidatura al Senado. No solo les iba a ayudar en Sonora, porque mi nombre, yo era conocida a nivel nacional, le servía para todo el país. Y no es una plurinominal. Eso es muy importante recalcarlo, porque me dicen, es que les debes todo al presidente. No, no, señores. A mí me quedó a deber el presidente, porque todo lo que me dijo que iba a ser, lo ha hecho al revés. Y yo hice una campaña con otros supuestos, en donde se ofrecía una cosa muy distinta de lo que se está haciendo ahora. Y la gente votó por ti. Claro, estaba mi nombre en la boleta. El asunto es que, bueno, hicimos una campaña. De hecho, yo era primera en fórmula. No era ni durazo primera en fórmula. Y hicimos la campaña, ya, ganamos. Y yo me di cuenta que las cosas estaban mal desde el primer día que me reuní con los senadores de Morena. Porque el discurso ahí era distinto. Era un discurso con un ánimo vindicativo, básicamente. Con un lleno, cargado de rencor, cargado de odio, muy hacia la lucha de clases. Y, pues, no era eso lo que se me había planteado. Si ustedes recuerdan, López Obrador, como candidato en esta última elección, en la que ganó la presidencia, se mostraba incluso sonriente. Yo me acuerdo que mucha gente decía, es buena gente. Y andaba sonriente, y andaba contento. Lo he visto más enojado en la presidencia que en la campaña pasada. O sea, Morena no existía prácticamente en Sonora, y de pronto tú lo convertiste en una fuerza política. Llegas al Senado y encuentras esta como resistencia hacia ti. Había, de parte de los que formaban parte del movimiento y militaban en Morena, ¿encontraste una resistencia hacia ti como persona? No, bueno, no, pero López Obrador no me debe a mí lo de Morena. O sea, él lo suyo y yo lo mío. Yo sí creo que él me queda de ver a mí, porque lo que me dijo él personalmente que iba a hacer, lo está haciendo exactamente lo contrario. Por ejemplo, con el sistema de salud, por poner el asunto más grave y lo de seguridad. No, en la banca de Morena me trataron muy bien. Desbeneficiadas, pues, ¿por qué no? Porque soy una persona muy mediática, porque se me facilita dar a conocer los mensajes, entonces, pues a ellos les convenía tenerme ahí. Pero yo empecé a ver que las cosas las estaban haciendo mal, y me quería salir, pero me insistieron en que aguantara un poco más, y después pensé yo, bueno, voy a terminar de conocer al monstruo, voy a verle la cara al monstruo, los colmillos, exactamente como es, y ya no pude más cuando el presidente saludó a la mamá del Chapo. Eso fue lo que dijiste, basta. Eso y cuando escuché hablar a López-Gatell. En cuanto escuché hablar a López-Gatell, me quedó claro que es un ideólogo y no un científico, y me pareció sumamente grave. Ambas cuestiones, lo de López-Gatell y lo de la mamá del Chapo, pues, tienen que ver con la pérdida de vidas humanas. Entonces yo dije, esto no puede seguir. Yo me salí de la bancada de Morena, y les declaré la guerra, y quemé las naves hasta la última astilla, tal cual. ¿Cómo es la oferta del PAN para que te acerques a esa alianza, de alguna manera, después de esto? Bueno, ya me habían invitado de todas las bancadas, y eso lo agradezco mucho, porque se daban cuenta que yo no comulgaba con lo que estaban haciendo los de Morena. En varias ocasiones pasó que estaba hablando algún senador de la oposición, y yo les decía, tienes razón en lo que está planteando fulano de tal, o la senadora fulana de tal, tienen razón. Y no, no les querían dar la razón, simplemente porque había que obedecer lo que decía el presidente. Entonces, fue una experiencia en lo personal, la palabra no es desagradable, fue una experiencia muy desesperanzadora, y también me ha provocado, pues, yo acuso una ofensa personal, sí, porque personalmente, tanto AMLO como Durazo, me dijeron que las cosas iban a ser de una forma, y no tenían ninguna intención de hacerlo diferente. ¿Por qué crees que López-Gatell se convierte en la cara de la pandemia? ¿Y por qué crees que sigue en su cargo, después de todas las pruebas que hemos tenido del pésimo manejo, de ser el tercer país del mundo con más muertes totales? ¿Por qué crees que es él? ¿Es simplemente un fusible que un día se va a acabar de quemar para que no llegue la responsabilidad? ¿O si es él el que toma algunas decisiones? Tú has estado muy metida en este tema. ¿Cuál es tu visión del manejo de la pandemia? López-Gatell es una joya para López Obrador. Ya quisiera López Obrador que todos los demás del gabinete fueran igualitos que López-Gatell. ¿Por qué? Porque se encarga de resolver al presidente asuntos de complejidad máxima con puras palabras. Entonces, lo que pasó en México con el desastroso manejo de la pandemia es que el presidente no quería gastar, no quería comprar las pruebas y anduvieron regateando lo de las vacunas. Entonces, López-Gatell es, pues, yo digo, una joya para el presidente, lo reitero. El tonto útil. Porque sale a dar la cara. No, no es tonto. O sea, es un ignorante en cuestiones científicas, pero no es tonto porque lo que él quiere estar en el poder, pues lo ha conseguido. Pero, te digo, una persona que marea a cualquiera con palabras, que logra engañar a las masas y que hace que todo le salga más barato al presidente y que además se arrastra como... Siento que voy a insultar a un animal, si menciono a un animal, pero que se arrastra en esa forma y es todo lo que diga él y que está dispuesto a hacer el ridículo... Absorber la culpa. A que mueran miles de personas. Es justo la personalidad que necesita López Obrador. Tiene todos los atributos. Por eso se lo llevó a Washington. Y me imagino que hasta lo ha de poner de ejemplo para todos los demás del gabinete. Sean como él, que besa el piso, que pisa, valga la redundancia, y que está dispuesto a hacer lo que sea para mantener a ese grupo en el poder. Bueno, pues así las declaraciones de la senadora traidora panista Lili Tellez pasando desde AMLO, que supuestamente a ella le pidieron que estuviera ahí, le rogaron, etc. Bueno, no sabemos cómo se dio esa situación, pero se hace como que la muy importante, la muy necesaria. Pues amigos, está la información, así se rebaja Lili Tellez. Mientras tanto, te quiero invitar a que te suscribas a este canal de nuestros amigos de Vecino Político, de Notivega, de Legión Vanguardia, así como al Twitter de Estadística Política, al Instagram de Estadística Política, y al Telegram de las benditas redes sociales oficial. Nos estaremos viendo en un próximo video. Toca a fondo Lili Tellez, de mal en peor se rebaja esta senadora panista. Dale me gusta, comparte, suscríbete al canal, y recuerda que más noticias y tops, aquí en Noti Tops, nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!